La Aserción ha presentado un escrito ante la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento en el que explican este asunto y exigen a las autoridades competentes mayor control sobre esas actividades ilegales. Ya el pasado mes de noviembre, Apimial exigió al Ayuntamiento la eliminación de los puestos ambulantes que no cumplan con las exigencias de cales tributarias y laborales para poder ejercer una actividad económica. La organización empresarial lleva varios meses detectando un incremento de esas actividades en distintos puntos de la ciudad, no solo en el centro, sino también en diferentes barriadas como La Bajadilla o San José Artesano. Apimial quiere aclarar que no es en contra de la actividad que se ejercen los puestos ambulantes siempre que estén dados de alta legalmente y cumplan con sus obligaciones de la Seguridad Social, agencia tributaria, etc. En caso contrario, la asociación considera que con ello se esté ejerciendo competencia más leal para los empresarios de Alqueciras, que sí cumplen sus obligaciones tributarias y laborales. En ese sentido, solicita al consistorio que se tomen las medidas de control necesarias para eliminar cualquier actividad que no cumpla con la ley y adopte las medidas sancionadoras pertenentes para acabar con esas prácticas.